Buenas noches hermanos, vamos a iniciar este Santo Rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El día de hoy contemplamos los misterios gloriosos. Vamos a darle todo honor y toda gloria a nuestro Señor por todo lo que hace en nuestra vida, por su perdón constante, por su amor incomparable, por su paciencia, por su misericordia. Vamos a meditar el primer misterio glorioso. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio, Señor, vamos a pedir por todos los enfermeros, médicos, personal de salud, policías y soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas. Por la salud de Rudy Huacachi, Sandy Huarag, Delcy Portocarrero, Enma Medina, Caritzo y Chalo, Magali García, César Farge, Farid y Héctor Nacer, Mónica Betancur, Lisbeth, Norma Cango, Giovanna Cárdenas, Sebastián Portocarrero, Óscar Lucar, Marleni, Freddy Berástegui, Orestes y Daigoro Palomino, Diego Ponce. Y por todos los sacerdotes y religiosas, especialmente por el Padre Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Ixon, Edgar Blancas, Ángel Espinosa, César y por Monseñor Ricardo García García, por la salud del Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, te queremos pedir por quienes han fallecido en estos últimos días, por el eterno descanso de Eber Dávila, Antonia Díaz, José Guamancisa, Ana Luisa Ugarte, Jonathan Ríos, Antonio Mollideno, Raúl Molina, Miguel Uzucachi, Crispina Ponciano, Antonia Salas, Nelson y Panaqué, Lucy Chunga, Abraham Chunga, Elsa Astugamán, Alejandro Távara, María Vázquez, Félix Sánchez, Alfonso Aire, Fidel Astudillo, Gloria Bautista, Silvina Mesa, Artidoro Vallejo, Rezo, Yauncopa, Gaudencio Alegre y Humberto Guamaní. Por ellos, por su eterno descanso, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por quienes han fallecido de COVID y el consuelo y la fortaleza de quienes han perdido un ser querido. También pedimos por las intenciones de nuestros hermanos de Semillas de Fe. Pedimos por la familia de Víctor Santos y por la familia Rodríguez Corina, por la conversión de su hijo Israel, por la paz en Estados Unidos, por la familia de María Teresa Parol, por el eterno descanso de Stanislao, Juan, Ana, Josefa, Eduardo, Gina, Antonio, Liliana y Mimi. Por todos nuestros hermanos que nos siguen desde Estados Unidos a través del canal de Semillas de Fe. Por el fin del aborto en todo el mundo, porque aumente la fe de María Teresa Parol, por la familia de Juanjo Caer, por la salud del Papa y la protección, por su buen discernimiento y por su sabiduría. Por todas las familias, sobre todo aquellas que tienen conflictos, por todos los fieles difuntos, por la salud y protección de los sacerdotes, especialmente quienes ayudan a los más necesitados, los misioneros. Por la familia de Luis Amaniego, Luis Hernando y Victoria Herrera, por la salud de Isabel Cari, viuda de Herrera y su familia, por la salud de Víctor Herrera, por la familia de Yanet Sánchez, por su salud, por la salud de Cristian Aranda, por la familia de Rosario Navarro, por el externo descanso de Víctor Navarro, por la familia Navarro González, por todos los difuntos de la familia Navarro González, por las almas del purgatorio, por los no nacidos para que nuestra Santa Madre los acoja con su manto protector, por el eterno descanso del Padre Luis Adrián, por la salud del Padre Salvador Ábalos, del Padre Juan Pérez, del Padre Hernán Lúcar, del Padre Juan Marco, del Padre Humberto, del Padre Gerardo, del Padre Candelario, del Padre Eduardo Rodríguez, del Padre Eduardo Neri, del Padre Leonardo Espina, por la conversión de José Luis, por la salud de Bianca Carlos, Juana, Poncho, Silvia, Pati, Feliza y Rosalinda, por la salud de Lucía Pongo, por la familia de Gloria Hernández, por el eterno descanso de Tere de la ciudad de Juárez en México, por la salud de la hermana de Gloria Hernández, por nuestros hermanos que nos siguen desde México, de la ciudad de Juárez, por todos ellos, roguemos al Señor, Te lo pedimos, Señor Con fe y con amor te decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra, Amén El siguiente misterio contemplamos La ascensión de nuestro Señor a los cielos En este misterio Señor, te queremos pedir, por todos los enfermos, en todo el mundo Señor, sobre todo aquellos que padecen de cáncer, artritis, artrosis, osteoporosis, diabetes, esquizofrenia, demencia y demás enfermedades dolorosas Dale Señor la paz, fortalece su cuerpo y su espíritu Pedimos también por todas las personas de la tercera edad, para que tu Señor los llenes de paz y de amor a sus corazones Pedimos también por la salud de Adelante Santas Guaynates, Lucía Párraga, Padre Emanuel Cueto, Rosa López, Delfina Vidal, Roberto Pareja, Edwin Galarza, Agnes Marchena, Edith Curacachi, Ricardo Nieto, Rosalinda Castillo, Crescencia Parco, Francisco Landeros, Delia Ipanaqué, Marta Alcázar, Idas y Fuentes, Javier Rosales, Flor y Chumbe, Fidela Mauricio, Jesús Sánchez, Félix Lagos, Juana Geri, Rosalía Igladis, Santiago, Dina, María y Antonia López Natividad Rojas, Ángel Quijada, Nelly Palomino, Elizabeth Farge, Wenceslao Chipana, Milton Perea, María Delgado, Esperanza Montalbán, José Cárdenas, Mercedes y Rosario Córdoba, Efraín Trujillo, Ashley Luna, Marlene Narváez, Alexander Herrera, Francisco Panesa, Asunciona, Inicio, Nicanor Herrera y María Ayala Por todos ellos, roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Con fe y con amor te decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracia Señor es contigo Medita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señor es contigo Medita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señor es contigo Medita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señor es contigo Medita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señor es contigo Medita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señor es contigo Clyde Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena de gracia Señor es contigo mediita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María y en el de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles reunidos en oración. En este misterio, Señor, te suplicamos por la salud de Daigoro Palomino, Flor de María Orihuela, Tiaguito y Danaís, cuida, Señor, de ellos. Te pedimos, te suplicamos también por la salud de Tracy Flores, la salud de Consuelo Espino, la salud de Flora Párraga, la salud de toda la familia Chavarría Chacón, la salud de Walter Ábalos, Señor, que está sufriendo de una enfermedad muy dolorosa. Ayúdalo, dale fortaleza espiritual y corporal. Te suplicamos también por todos los enfermos de los hospitales y que están recuperándose en sus casas. Ten misericordia, Señor, de todos los enfermos. Ayúdalos a restablecer su salud. Dale esperanza, dale fe, Señor, para que puedan luchar contra la enfermedad. Por todos los enfermos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te suplicamos también, Señor, por la salud de Santiago López. Dale fortaleza espiritual y corporal. Libéralo del miedo y de la tristeza, Señor. Ilumina a los médicos, a los enfermeros que están cuidándolos, Señor. Dale sabiduría, discernimiento, paciencia, Señor, para que puedan actuar en bienestar de su mejoría. Por la recuperación y la salud de Santiago López, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos los enfermos de COVID. Ten misericordia, Señor, de quienes están padeciendo de esta enfermedad. Ayúdalos, Señor. Quítales el miedo. Libéralos de la tristeza. Dale fortaleza espiritual y corporal. Que tu sangre preciosa, Señor, siga debilitando este virus. Especialmente, Señor, te pedimos por la salud de Tracy Flores, del doctor Juan Loaiza, de Betty Zambrano, de la doctora Jenny Zabaleta, a Zened González y familia, la familia Landeros Hernández, Ale Martínez y suegra y su esposo, por Erlinda Bernal, por el esposo de Erika, por Milagros Barrios e hijos, por Marco Antonio Díaz, Señor, para que lo saques del cuadro que se encuentra, por Lelys Castillo, por Armando Díaz, Luz Caferata, Ricardo López, Aide Reyes, Leonel Estrada, Maximiliano Alcatraz, Hilda Bejarano, por su recuperación, por Mari Carmen Echandía, su familia, su esposo y sus hijos, por Javier Espinosa, Dafne Montes e hijo, Maximiliana Mesa, Melanio de la Cruz, Daniel Rodríguez, Percy Bernal, por toda la familia Bernal y Panaqué, por Guido Moreo, Oscar Estrada, Shirley Velázquez, Amelia Tomanquilla, Pedro Baldión, Pablo Santibáñez y por el padre Fausto Arevalo. Por todos ellos, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nuestro gran Señor, a Madre nuestra, amén. El siguiente misterio contemplamos. La asunción de María al cielo para estar junto a su Hijo Jesucristo. En este misterio, Señor, te vamos a pedir por la salud, una vez más, de Walter Ábalos, para que le des la fortaleza espiritual y corporal. Por la salud y fortaleza de Maritza Gómez y Leo Gómez. Por la protección de todos los bebés por nacer, Señor, cuida a los niños que están en el vientre de su madre. Ayúdalos, Señor, a venir con bien a este mundo. Cuida también la salud de las embarazadas. Por la fortaleza de todos los enfermos del mundo. Por la salud de los hermanos Olga, Elmer, Eladio y Juan. Por la salud y protección de todos nuestros hermanos de Caminando con Jesús y María. Por todos los enfermos de COVID. Por todos los pacientes de UCI. Para que, Señor, tengan fortaleza y fe para poder salir de los hospitales y regresar a los brazos de su familia. Por la salud de Maruja Castillo. Te damos gracias, Señor, por la sanación total de Maricarmen Echandía y su familia. Gracias, Señor, porque escuchas las súplicas de tus hijos. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos de Semillas de Fe. Por la conversión de nuestras autoridades. Por la conversión de quienes persiguen a la iglesia. Por la conversión de quienes promueven el aborto. Por el fin de la pandemia. Por el fin del aborto. Por las personas con depresión. Por la conversión de Eduard Trillo, Ashley Luna, Randy Luna, Jean Piero Campos, Alondra Díaz, Ani Sánchez, Alan Regalado, Huáscar y Percy Bernal, José Cárdenas. Y por la protección de Diana Muñoz, que está en la Dulce Espera, y la protección del bebé de su vientre. Y por la protección de Guillermo Flores. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio, contemplamos la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. En este misterio, Señor, te queremos dar gracias por cuidar a Alexa Benítez, Señor. Gracias por escuchar las súplicas que te hace noche a noche su familia. Te pedimos también por la salud de Jacqueline Flores, que está en la dulce espera. Protégela a ella, al niño en su vientre. Cuida, Señor, de la cesárea que ya está programada. Que los médicos y las enfermeras, Señor, actúen con sabiduría y discernimiento. Te damos gracias, Señor, también por la salud y la recuperación de Doris Lagos y Juana Geri. Gracias, Señor, porque escuchas las humildes oraciones que te dirige noche a noche toda su familia. Y te suplicamos, Señor, una vez más, por la salud de Santiago López. Escucha, Señor, las súplicas que te dirigimos toda su familia. Ten misericordia de él. Ayúdalo a restaurar su salud. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Y ten misericordia y ayúdalo a salir de la situación y regresar a los brazos de todos sus seres queridos. Pedimos también, Señor, por paz. Paz para nuestros corazones. Que a pesar de las noticias que podamos recibir. Que a pesar de los problemas por los que estemos pasando. De la angustia, de la enfermedad o de tener un familiar delicado. No perdamos la paz, no perdamos la fe, Señor. Que a tu amor infinito llene nuestro corazón de paz. Por nuestra fe, Señor, para que nuestra fe siga creciendo con la oración y la lectura de la palabra. Por nuestra salud, Señor, para que tu sangre preciosa nos cubra a nosotros y a nuestra familia. Por nuestra conversión, para que cada día seamos perseverantes en la oración. Que dejemos la pereza de un lado y te demos el lugar que te corresponde. Por nuestro trabajo, Señor, para que tu divina providencia no nos abandone. Y nos ayude también a ser generosos con el que más necesita. Por todo ello, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por la salud y toda la familia de Natalia Guerrero, Elizabeth Zavala, Ana Ancieta, Miriam Bernal, José Chiroque, Carlita Hipólito, Yesenia Guavil, Carmen Chacón, Doris Lagos, Camila León, Frida Kelly, Nancy López, Aide Puente, Miriam Serva. Lilian Marchand, Teodora Buendía, Jesús Encalada, Rosa Villalobos, Ana Zavala, Raúl Povisa, Adela Isidro, Cebiopárraga, Lucy Párraga, Consuelo Espino, Angelina Auris, Jessica Joaquín, Alexander Melo, Lucy Gutiérrez, Elio Gómez, Máximo Curacachi, María Ceballos, Magali Trujillo, Vilma Gutiérrez, Yaqui López, Inés Coral, Julia Lobato, Edgar Mesa, Juana Geri, Yannet Lagos, Yannet Reina, Gloria Matos, Claudia Palacios, Imelda Farge, Enma Medina, Rogelio Cedrón, Nilda Álvarez, Lenes Quispe, Auri Quevedo, Vilma Mesa, Antonieta Romero, José Cárdenas, Domitila Farge, Nilovna Paz, Gloria Llanos, Carmen Monroy, Marisol Alvarado, Manuel Banda, Miriam Bernal, Y toda la familia López Guaraca, Guaynates Rojas, López Guaynates, García López Cuadro, Sorellana, Arroyo Ricalde, Martinich Peña, Palpa Pajita, Cieza Casanova, Salvatierra Condeña, Trillo León, y la fortaleza de la familia López Chumbe. Por todos ellos roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Te pedimos también por la familia Mendoza Kelly, por la familia de Magda Rixe, Cristóbal Cenaido, y por todas las personas que nos acompañan en este momento a rezar el rosario, y a través de las transmisiones de Semillas de Fe y todas las transmisiones que se hace de este rosario, Ten misericordia Señor de nosotros, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir en santidad. Por eso con fe y con amor te decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificados en tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este último Ave María vamos a pedir por la salud y la familia de Yolanda Montoya, Mercedes Mendoza y Gualberto Santa Cruz, por la salud y fortaleza de la familia Santa Cruz, por la salud de Percy Bernal, y la salud de Sofía Milenca y Ángel López, y de toda la familia López Guaynates. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Y te decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo, y a nuestra familia también bajo ese mismo amparo maternal, diciendo, Dios te salve, reina y madre, madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, no me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría. Amén. Ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimentos, personas que salen a trabajar, ancianos, ancianas, niños y niñas, abandonados de los hospitales, cárceles, asilos, por todos los que sufren por este y vieron los hospitales, en el área de UCI de diferentes enfermedades, dulce compañía, no lo desamparen, ni de noche, ni de día, no los dejen solos que se perderían, hasta yacen los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio, y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás, y a los otros espíritus malvados, que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 34. En este Evangelio, el Señor nos muestra la sanación de la suegra de Pedro. Muchos debemos haber escuchado que en el Evangelio hay una sanación de la suegra de Pedro. Ella estaba en cama y tenía mucha fiebre y así es que recibe a Jesús en su casa. Pero sin embargo, Jesús se le acerca, la toma de la mano y la levanta. Y automáticamente se le va la fiebre y se puso a servirles. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este Evangelio? Jesús siempre va a llegar a tu vida trayéndote algo. ¿Por qué así es Jesús? Generalmente trae una sanación. A veces no necesariamente corporal, porque no todos estamos enfermos físicamente. Pero algunos estamos enfermos espiritualmente. Jesús llega y Jesús sana. Siempre trae algo. Jesús no viene con las manos vacías. Y automáticamente, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Porque a través del Evangelio lo que hace Jesús es enseñarnos. La otra vez, meditando, decíamos que Jesús enseña. Hoy también, a través de la Palabra, nos enseña. En este Evangelio nos enseña que a la suegra de Pedro se le va la fiebre y se pone a servirles. No se pone a descansar. Bueno, estaba mal, estaba con fiebre, sigo en cama. Mi proceso de recuperación, no. Jesús viene, Jesús te sana y te invita a servir. Y hay muchas formas de servir. Una de ellas es a través del testimonio. Que la sola idea de la suegra de Pedro de decir, oye, mira, yo conocí a un Jesús. Estaba en cama y estaba con fiebre y este Jesús me levantó. O como en el caso de Doris Lagos, ella ha estado mucho tiempo en UCI. Mucho tiempo. Y sin embargo, el Señor la restaura. A pesar de que era una persona con muchas posibilidades de complicarse su salud. Porque era una persona muy vulnerable. Sin embargo, ella sale de ese cuadro y regresa a los brazos de su familia. Su testimonio es un testimonio muy importante para toda la gente que hoy está pasando por eso. Que hoy está en UCI peleando por su salud. El testimonio de ella ayuda al resto de personas a tener fe. Que no importa cualquier sea la circunstancia. Si Dios, si es parte de la voluntad del Señor, Él te va a sacar de esa situación. Tú tienes que pedírselo con fe. Y tu familia tiene que orar. Yo recuerdo que cuando Doris Lagos estaba internada en el hospital. Y ella está aquí ahorita rezando con nosotros. Es una de las personas que está conectada en este momento. Toda su familia rezaba. Entraban casi hasta 10 o más integrantes de su familia. Y todos rezaban juntos por ella. En aquella oportunidad conocí creo que a toda la familia de Doris Lagos. Porque toda su familia entraba. Todos sus hermanos, sus sobrinos, sus sobrinas. Hasta sus amistades entraban a rezar por ella. El poder de la oración. Qué importante es el poder de la oración para arrancarle un milagro a nuestro Señor. No perdamos la fe hermanos. Sigamos rezando con fe. Pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros y de nuestra familia. Gracias al Señor por este momento de oración. Gracias a ustedes hermanos por su compañía. Bendiciones para todos ustedes. Y mañana nos encontramos para seguir rezando. ¡Gracias! ¡Gracias!